La estabilidad y la fe 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 tan bonita y tan hermosa. Platíquenos, Josefina. Uy, yo tengo, yo voy para 30 años de adoración en la quina parroquia. Había un sacerdote hace muchos años que estaba aquí y ahora el día murió cuando tengo en paz. Pero el sacerdote siempre nos dejaba hacer oración, muchos trabajos, pero siempre le hemos pedido mucho a Santísimo Sacramento del altar y ahora estamos viviendo con él, pero vivo, no está muerto. Él sigue siendo maravillas. Yo tengo un esposo que fui de hace 5 años, que le iban a cortar los pies y él nos puso toda la pierna. Y un día me puse a orar después de que salí de aquí ante el Santísimo, porque yo vengo de 10. Le digo, Señor, no más de 10 a 11 y me deja dormido, me tira hasta las 2 y media de la mañana o 3. Él me quiere allí y no me deja levantar hasta que él dice, los abuelos, muchas gracias que ha levantado a mi esposo, porque nosotros Dios nos ha regalado muchas bendiciones a mis hijos y a él. Y yo quiero compartir con los pobres, con los necesitados, todo lo que tenemos. Yo no lo quiero para mí, sino para la gente pobre. Yo soy, bueno, casi aquí soy, pues entregada a mi Señor, yo no sé, pero él me ha dado esa gracia de darle de comer a los pobres, a todos los migrantes, a todos los que pasan, porque vienen a buscar al Padre Juvencio, a los demás. Le digo, pues es que ellos no tienen tiempo, tienen mucho trabajo, pero aquí estoy yo, pásenle al baño, bañense, les damos ropa. Mi esposa ahora ya está, les da su ropa, ya está sentadito, les da su ropa, los pasa a bañar, los cura con su medicina, que él mismo lo ha curado Dios. Y le doy muchas gracias a mi Señor que no hay ni con qué pagarle. Yo le digo, Señor, me arrastro, lambo el suelo, Señor, pero levante enfermos y los levante, para la gloria de Dios. Señor Josefina, yo realmente percibo que el amor que ustedes obtienen por nuestros señores es importante, es enorme, por la manera en que fue el preso, es testimonio por Él. Yo lo quiero tanto a mi Señor. Nos gustaría precisamente que a nuestros hermanos de Bambos nos compartiera un poquito qué se puede hacer para enamorarse del Señor, y de qué manera se puede uno entregar, porque no solamente de esta forma se le puede uno entregar al Señor, el servicio es infinito. Y quiero que les dé un mensaje a todos nuestros hermanos, un mensaje de motivación para poder servir al Señor de esta manera. Hace 30 años, como 28 años, a mí me dijeron que estaba bloqueada, tenía, tenía, toda estaba muy mal, me estaba haciendo loca, trastornada, caminaba por las calles, ya como loca, ya quería hasta matar a mi familia, de coraje, de odio, resentimiento. Pero yo me entregué a mi Señor, le dije a mi Señor, yo voy a hacer lo que Tú mandas, lo que Tú me digas, pero quítame esto, quítame odio, recorre, resentimiento. no quiero tener nada dentro de mí para compartir Tu Palabra, que ande a las mujeres y todo, para ayudar a la gente, no que esté robando a la gente. Eso es lo que yo le entregué a mi Señor, y Él es el que me ha sacado. En una sola palabra, entregarle el corazón. Corazón para toda mi vida. Muchas gracias por compartir tu testimonio, mi querida Jesús, un testimonio precioso, que sin duda, queridos hermanos, nos motiva a seguir al Señor. Muchas gracias por acompañarnos, y seguimos. Y viene ahora mucha gente, tengo una putería, ahorita se acaban de irnos que tiene cáncer en la cabeza. Estuve dando el testimonio de todo esto, y dice que aquí es muy lejos, que ellos van a estar ante el Santísimo, y van a estar ahí, dando su testimonio, hablando y adorándolo, como les dije. Muchas gracias. Hermanos de Bambra, seguimos aquí, aquí en la parroquia de San Luis Chico, recopilando infinito de testimonios, que nos motivan, así se circula al Señor. Y en esta ocasión nos acompaña Annie, como todos la conocen, de cariño, ella es coordinadora del coro de niños, ¿verdad? Así es. Y Annie va a compartir con nosotros, ese testimonio de vida, esa motivación que le ha dado al Señor, para poder servir, en este año. Quédate un poquito, ¿cómo te llamó a servir al Señor? Bueno, desde hace 12 años, a mí me llamó, porque me gusta mucho la música, primeramente eso, eso es lo primordial, me gusta mucho la música, y yo creo que Dios se vale de esas cosas que te gustan, para acercarse, para encontrarte, porque realmente aquí en la parroquia de San Luis Chico, es el que nos llama, nos encuentra. Y cuando yo tenía 13 años, me invitaron a ser parte de un coro, en otra iglesia, en el Templo de la Cruz. Entonces, pues yo siempre he dicho que, ha sido un regalo, el don que me ha dado, tanto de voz, como el de tocar un instrumento, porque yo aprendí a tocar la guitarra en una semana, y a la semana me hablan para ser parte de ese coro. ¿Cuánto tiempo tienes? Tengo ahorita 27 años, a los 13 años yo comencé, son... ¿Cuánto tiempo tienes? ¿7? Son 14 años. Oye, dicen que el que canta, mora de otra vez. ¿Qué te siente cuando... cuando te mueves y ya de clave sin la cara? Sí, es una ilusión, es como, siempre les digo, es como cuando abrazas a la persona que amas, porque se te eriza la piel, porque se te mueve todo el mundo. Y escuchar, por ejemplo, ahorita que estoy con los niños, es una bendición enorme, porque los escucho, y es... acordarme de cuando yo estaba chiquita, y hacía lo mismo. Entonces, este... bendito Dios que me da esa oportunidad de... de guiar a estos pedidos, para que ellos también se enamoren de Dios. Y bueno, es... es este... la emoción y... es diferente lo que se siente. Ver también que ellos son los que le dicen a papá y a mamá, mamá, me toca coro hoy, y voy a estar aquí. Sí, que ellos los jalan, que ellos sean los principales en el que debe estar aquí. Entonces, bueno, pues creo que ahí va la tarea. No va a ser. Pues qué bueno, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Sí, que Dios te siga bendición, y te siga llenando. Muchas gracias. Y bueno, espero poder, este... ocupar este espacio, para avisarles que se va a iniciar el coro de jóvenes. Sí, para que los que gusten el gran, pues aquí vamos a estar jóvenes. Ahí está la invitación de Ari, para todos los jóvenes que quieran formar parte del coro, vénganse con ella. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos de Suféronica, Salud de Acosta. El trabajar en Vamos, para mí es un reto, para mí es llegar a una meta, que también me fui formando durante varios años de estudio, en el estudio de la Palabra de Dios, el entender primero y conocer quién es Dios, conocer a ese Dios que es todo amor, que es un amigo, que es toda mi vida. Y ya conociéndolo, el dedicarle todo a mi vida, es precisamente esta meta de llegar, ya vamos a poder darles a entender, y no nada más darles a entender, sino presentarles ese Dios que yo conozco. para que ustedes también lo conozcan y lo comprendan realmente. no como muchas cosas que a veces nos inculcan de un Dios castigador. Es un Dios de amor, es un Dios que a mí me gustaría que conocieran a partir del trabajo que nosotros hacemos en el programa de la Fuerza está en la Palabra de Dios que está en esa Sagrada Escritura que nosotros por medio del Espíritu Santo tratamos todos los miércoles de hacerle llegar ese mensaje que Dios quiere para cada uno de ustedes. tratamos de todos los días seguir la regla de vida vamos y sobre todo pedir siempre Espíritu Santo para que las personas, ustedes, escuchen realmente lo que es la Palabra de Dios y nosotros solamente deseamos unos instrumentos que podamos prestarles la voz y nuestras manos a Jesús para que Él se dirija hacia ustedes. Muchísimas gracias. Amigos, en este día queremos presentar a Ángeles Carrasco, que ya es parte de la familia vamos, está en el programa de la Fuerza en Noticias, que se transmite todos los días a las 2 de la tarde. Y en el Chorcha, ahí está en el programa de Salvan de la Amor, a las 8 de la noche, luego en el viernes y viernes, y en saludos y cómplices. Y bueno, esta entrevista es para que nos cuente Ángeles, para ella que es la vida vamos. Pues la verdad es una regla de vida que a mí me ha gustado mucho, desde que está el Padre de Dios en la parroquia, fue una idea que nos viene a ayudar a todos mucho. Y pues, como dicen todo el mundo, podemos llevar esta regla de vida, es fácil de llevar y que se pueda adaptar a todos. Y trabaja para ti en el programa de Salvan de la Fuerza en Noticias, que hay también para ti en su vida. Pues la verdad ha sido muy poco el tiempo, apenas me estoy integrando a este equipo, pero pues tanto espiritual como humanamente, pues he encontrado, pues realmente una familia, este equipo que somos Pitta y Coggio, pues es, me han acogido muy bien. Y pues humanamente también como para ir desarrollando, pues, dones que jamás pensé encontrar en mí. Y pues poder transmitir un poco de lo que Jesús me da, pues a los demás, y pues ir transmitiendo aquello que a lo mejor a veces no conocemos sobre noticias de la iglesia. Siempre, Ángeles, contestar preguntas es mucho más difícil. Ahora te vamos a conceder el privilegio de que tú se las hagas a Joshua. Pues, ¿cómo han sido, pues, estos dos años, meses que llevas, como ha transformado en la vida de la alma? ¿No vamos a hacerlo o no? ¿Cómo son los días? El llegar a, vamos, hoy llegar realmente, el encuentro con nuestro Señor. Cada día hace una conversión, cada día ha sido un luchar realmente puesto más cerca con Cristo, donde Él nos brinda todo su amor a través de la verdadera vida, vamos, que es la Biblia, la oración, la misa, la oración y el servicio, es realmente unirte, como Él en la cruz, unirte realmente a su vida, unirte realmente a su salvación. La cruz dio todo y para mí, la realidad, vamos a suponer la cruz, un patrón de la santidad. Bueno, amigos, muchas gracias. Y pues, es pasiva, después de nuestra entrevista. Padre, el día de hoy es un día muy, muy especial. Es domingo, otra vez, otra manifestación del Señor, en donde está toda la Santísima Trinidad. Pero es también muy especial porque el día de hoy se ha consagrado todo, vamos, todas las personas, todos los fieles que trabajamos en vamos, en el Señor. Para usted, Padre, en lo personal, ¿qué ha significado? ¿Qué tropiezos hemos tenido? Y qué fortalezas y qué debilidades tenemos. Les recuerdo que vamos es una regla de vida para alcanzar la santidad. Vamos es un movimiento de vida espiritual en la que se promueve la santidad en este tiempo en el que casi nadie se pone como meta o proyecto de vida de la santidad. Somos una familia de personas, un grupo de personas ya bastante grandes que hemos optado en la vida por trabajar un poco más por la santidad. Trabajar en el sentido que nos toca a nosotros y seguir la disciplina de la regla de vida que consiste en leer la Biblia todos los días, en hacer un acto de adoración todos los días, asistiendo a la visita al Santísimo, a las horas santas, en la participación en la misa diaria, en la oración constante y en un servicio también consciente y organizado. Con eso estamos seguros que podemos alcanzar la santidad y podemos ayudar a que el mundo se santifique. El trabajo de Vamos, como familia, como movimiento, es invitar, animar, impulsar a que el número de personas aumente cada día más. Tiene sus vicisitudes, porque recuerden que la familia Vamos está compuesta por un equipo de radio que transmite las 24 horas del día, por la escuela de evangelización, la escuela de comunicación, la escuela de música. está compuesta por distintos grupos, el grupo de oración de intercesión, el grupo de adoración perpetua, las casas de reunión de los amigos de Jesús y todas aquellas personas que siguen la regla, aunque no pertenezcan a estos equipos, grupos. Nosotros formamos parte de ese movimiento que busca, que promueve la santidad y como siempre hay vicisitudes, hay dificultades, la primera dificultad es la inconstancia. Muchos queremos, pero las distracciones, las dificultades de la vida impiden que uno sea constante. No cae duda que integrar y coordinar a un gran número de personas siempre cuesta trabajo. Por eso tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Recuerden que en la familia Vamos tenemos como santos patronos a Juan Pablo II, a la Santísima Virgen María. Bien, ¿por qué Juan Pablo II? Porque él ha insistido mucho en que la santidad es una vocación universal, como dice el Concilio Vaticano II, es una posibilidad, porque es una posibilidad para todos, que es una vocación para cada uno de nosotros. De manera que en este tiempo nosotros en el movimiento Vamos sabemos que si no eres santo, no entras al cielo. Por eso luchamos, cumplir la voluntad del Padre que consiste en que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad.